... Nos encontramos en la Plaza del Santo, ...comúnmente conocido por los torreños como el Santo, ...pero su nombre se debe al Sagrado Corazón de Jesús, ...es un monumento que erigió Ricardo Cubiles Blanco, ...médico ilustre de nuestro municipio, ...asentado en Sevilla, ...pero que nunca dejó de ser torreño, ...ni por nacimiento ni por vocación. ... ...tenemos que decir que, ...el pueblo al completo, ...ayudó para que este monumento se llevase a cabo, ...ya fuese a nivel económico, o por ejemplo acarreando piedras, ...por ejemplo con las antiguas acélimas de mula, o bueyes, ...y todo el mundo puso su granito de arena, ...para erigir este monumento, ...que hoy por hoy da entrada a nuestro municipio. ...porque justo se encuentra, ...en la salida o entrada, tal como se vea, ...del municipio de Torraláquime. Se inauguró el 21 de septiembre de 1952, ...viniendo personalidades, ...tanto políticas como religiosas, ...para inaugurar este monumento, ...y casi todos los vecinos y vecinas del pueblo de Torraléque. Fue una fiesta, se engalanó con macetas, ...con cintas, con festejos para ese día, ...incluso con viandas, ...para asajar a los cargos que vinieron, ...tanto políticos como religiosos, ...y después se hizo una eucaristía, ...y el año pasado, ...como conmemoración de su aniversario, ...pues también vino nuestro obispo y párrocos de la comarca, ...hacer una misa en conmemoración de su aniversario. Tenemos que decir que esta plaza, ...también es muy importante, ...para el descanso, ...sobre todo en las tardes estivales, ...porque así también, ...es una zona de encuentro, ...tanto de jóvenes, ...como de niños y de personas mayores, ...muy cercanas al parque que justo nos tenemos detrás, ...que es el de las vinillas, ...y la entrada del pueblo, ...y por eso también os invito a que vengáis a este rizconcito, ...y podáis disfrutar de las tardes de estivales, ...fresquitas y donde encontraréis un buen descanso. ... ... ... ...